Se llevó a cabo en presencia del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, la toma de protesta del Consejo Michoacano para la inclusión de las personas con discapacidad. Luis Ventura de la Rosa fue invitado de honor a dicho acto. Durante su intervención hizo un llamado a las autoridades para que se les incluya en la sociedad y atiendan sus principales necesidades. Asimismo, levantó la voz para ofrecer unas palabras a las personas con discapacidad, a quienes se invitó para realizar las actividades cotidianas con derechos y obligaciones. Somos personas con discapacidad, no somos ni discapacitados, ni menos válidos, ni inválidos. Somos personas con discapacidad. Y este término conlleva dos cosas. Persona es aquella persona que tiene sujeto de derechos y obligaciones. Muchas veces a nosotros se nos olvida lo segundo, las obligaciones. Creemos que por el hecho de tener discapacidad, todo se nos tiene que dar. Y esto no es verdad. Nosotros no escogemos la lucha que nos toca. Yo no escogí la discapacidad. Mas sin embargo, sí escojo las armas con las que lucho. ¿Cuáles son mis armas? La inteligencia, el diálogo y la comunicación. El diálogo interinstitucional de sociedad y gobierno es como se logran las cosas. Ya no es suficiente y ya no es lo necesario estirar la mano siendo persona con discapacidad. Seamos realistas. ¿Cuándo es cuando tenemos contacto con una persona con discapacidad? ¿En el crucero o cuando es un campeón paralímpico? Nosotros no pedimos limosna. Nosotros, en algunos casos, no somos campeones paralímpicos. Pero vivimos todos los días. Todos los días estamos luchando para que se nos dé la igualdad de oportunidades. Y yo los invito a que cambiemos esta realidad. Con imágenes de Oscar Carvajal, informó para Grupo Mármor, Andrea Carranza.